Le cuento que Dulce María parece estar más tranquila luego de que se rumoró que andaba con Pedro Damián y aquí tenemos la reacción de la ex rebelde luego de enterarse del respaldo que le dio la ex esposa del productor. ¡Qué buen detalle! Frente a los rumores que la vinculan sentimentalmente a Pedro Damián, pues esto es lo que dijo tras las recientes declaraciones de la esposa del productor en donde la deslindó de responsabilidad en torno a su divorcio. Aunque en ese tema no quiso ahondar, sí defendió a su ex compañera Anaí de quienes han criticado la calidad de su nuevo disco. Siempre van a... les vas a gustar o no les vas a gustar, creo que hay libertad de expresión. Yo en lo personal respeto muchísimo y respeto el sueño y el trabajo y el esfuerzo de toda la gente, pero yo creo que tiene que haber un respeto siempre para el trabajo de cualquier persona, eso es lo que yo pienso. Y para evitarle suceda lo mismo, la ex RBD utiliza a su favor la tecnología, de qué forma ella nos lo dice. Estoy subiendo como pedacitos de mis canciones para compartirlas con mis fans y en base a eso definir el repertorio de mi disco y eso es algo bien riesgoso porque obviamente puedes recibir comentarios muy buenos y puedes recibir comentarios malos. Y sí hay agresiones y sí hay muchas cosas a veces feas. Al acudir a un evento de una página de internet en calidad de vocera de Save the Children, la cantante advirtió a los jóvenes del peligro que también pueden correr al adentrarse en la red. Invitar a los jóvenes de que no den su información en internet, de que tengan cuidado con los secuestros, de que hay mucha gente que tiene identidades falsas. Me pasa a mí que tengo muchísima gente que llega y me dice ¡Ay, platiqué contigo! Y que ustedes mismos de un día me dijeron ¡Ay, que dijiste no sé qué cosa! Con una página y no es verdad. Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3. Es que también que ganas de fregar, ¿no? O sea, si todavía no se divorciamos un montón de veces. Salud, salud. Salud, perdón, perdón. ¿Por qué culpan a esa chiquita ella? ¿Qué culpa tiene, no? Claro.